Pablo, estamos contigo. ¿Me explicaste ese gol que hiciste? Bueno, no. La verdad que una jugada que preparamos muy bien y me quedó divina para pegarle y no lo pensé dos veces y por suerte entró. ¿Algo que se está haciendo costumbre convertirle a Peñarol? La verdad que sí, una sensación muy linda, siempre se disfruta mucho y bueno, estos partidos son de preparación y sirve también para una alegría a nuestra gente y nosotros agarrar confianza. ¿Nacional nunca fue menos que Peñarol en este partido? No, no, sin duda. Creo que hoy hicimos un partido muy inteligente, interpretaba muy bien lo que pedía Gustavo, de tener el balón, de controlar el partido con el balón y salió muy bien la idea y la verdad muy contento por el esfuerzo de mis compañeros que en estos partidos la verdad que el físico a veces cuesta un poco, pero se corrió mucho. ¿Recién tal vez con la expulsión del futbolista de Peñarol pudieron plasmar la superioridad? Sí, también sirvió, sobre todo en el segundo tiempo que ellos están muy cansados, tuvimos el balón mucho tiempo y corrían atrás de la pelota y sirvió tener un jugador de más, sin duda. ¿Qué tanto estimula esto para lo que se viene? No, sirve mucho, como te dije, para agarrar confianza, para creer en lo que pretende Gustavo y agarrar la idea del juego. Felicitaciones Santiago. Muchas gracias. Si me dejás, mandarle un saludo a mi familia, a mi novia, a la familia de ella, a mis amigos y en especial a Abba, que está cumpliendo 91 años, que es nacionalógica, le mando un beso muy grande. Fue figura y si marcó diferencia fue el golazo que recién veíamos mientras Pablo hacía la nota. Y fue golazo en el ángulo y fue golazo reiterado porque es un gol que se genera en un nuevo clásico. Clásico que reitero, no mereció nunca estar empatando Peñarol 1 a 1. El primer tiempo se debía ir con uno o dos goles de ventaja a favor de Nacional. Y en el segundo tiempo, el triunfo de Nacional se da después que el equipo tricolor queda con un hombre más en la cancha, pero con dominio absoluto de Nacional. Seguimos, Pablo. Sebastián nunca mereció siquiera empatarlo, Peñarol. Bueno, hoy creo que fueron los primeros 10, 15 minutos que estuvieron más parejos, que Peñarol estuvo un poco mejor que nosotros, pero después el resto del partido creo que hicimos las cosas muy bien y nos terminamos llevando una victoria merecida. Hoy Gustavo plasmó otra idea en la cancha, te tocó ser el único punta. Sí, sí, igual la idea siempre la misma, tener la pelota, ser protagonista, a veces sale, a veces no. Y bueno, hoy no estaba Iván y me tocó jugar a mí, estar solo un poco más arriba y bueno, por suerte salió bien. ¿Cómo aclaró el predominio después de la expulsión de Makichan? Creo que tuvimos mucho más la pelota y bueno, sí, después cuando ellos quedan con uno menos ya jugamos bastante más tranquilos, pero igual me parece que 11 contra 11 también estábamos con ese dominio de pelota. ¿Cómo te estás sintiendo, Sebastián? ¿Cómo te estás sintiendo? Muy bien, muy bien, por suerte. Esto recién empieza, falta mucho en la preparación y bueno, viene bien estar con esto, ganar estos partidos para tener un poco más de tranquilidad y poder prepararnos bien para lo que viene.